Esa melodía lleva por nombre, a mover el Q de lo nuevo, nuevo, es el 2021 Póngase todos a mover la cintura, pero con sabrosura y vamos a bailar Es el ritmo especial, que tú puedes gozar, al compás se me encanta Con esa cumbia que tiene dinamita y por eso te invita a tu pareja a bailar No la dejes sentar, que el que viene a la fiesta es herrería a bailar Agárrenle el paso, se toma de brazo y muévelo como es A mover, a mover, a mover el Q, a mover el Q, a mover el cuerpo Muévelo, muévelo pa' allá, pero muévelo para que puedas bailar A mover, a mover, a mover el Q, a mover el Q, a mover el cuerpo Con el grupo la trampa que te pone a bailar, con mi sabor a violín para que puedas gozar A mover, a mover, a mover el Q, a mover el Q, a mover el cuerpo Muévelo, muévelo chiquita, pero muévelo con ese ritmo que te invita Con esa cumbia que tiene dinamita y por eso te invita a tu pareja a bailar No la dejes sentar, que el que viene a la fiesta es herrería a bailar Agárrenle el paso, se toma de brazo y muévelo como es A mover, a mover, a mover el Q, a mover el Q, a mover el cuerpo Muévelo, muévelo pa' allá, pero muévelo para que puedas bailar A mover, a mover, a mover el Q, a mover el Q, a mover el cuerpo Con el grupo la trampa que te pone a bailar, con mi sabor a violín para que puedas gozar A mover, a mover, a mover el Q, a mover el cuerpo Muévelo, muévelo chiquita, pero muévelo Con ese ritmo que te invita La familia de Córdoba, Raquel La gente de Gilson, familia Vázquez, Banco Padre Carlos Vázquez A mover, a mover, a mover el cum, a mover el cum, a mover el cuerpo Muévelo, muévelo pa' ya, pero muévelo para que puedas gozar A mover, a mover, a mover el cum, a mover el cum, a mover el cuerpo Gracias, eso fue la trampa de Victoria, pero con sabor a violín